Casi 24 horas después del apagón que provocó el caos en la ciudad condal, más de 80.000 abonados continúan aún sin luz. Y es que todavía no han sido reparadas dos de las cuatro subestaciones averiadas ayer y que paralizaron el metro y el cercanías y complicó gravemente el tráfico en Barcelona. Debido a las numerosas protestas por la indignación de los vecinos, la empresa FECSA Endesa ha indicado que instalará unos 40 grupos de electrógenos para paliar la falta de luz en las zonas afectadas. Algunas de las calles más transitadas en las que continúan sin funcionar los semáforos han sido cortadas al tráfico para evitar retenciones de vehículos.